El pasado fin de semana, Grupo Firme ofreció dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde Cass aprovechó el momento para enfrente de todos sus fans hablar sobre la situación sentimental y disculparse con la mamá de sus hijos. Aseguró que a pesar de que ya vive fuera de la casa que compartía con su familia, no pierde la esperanza de que pronto vuelvan a estar juntos. A mí me van a perdonar y se van a pelar la verga, entonces. Seguimos en la batalla. Al parecer, esto no fue casualidad y Edwin lo hizo sabiendo que sus palabras no iban a ser ignoradas, pues para sorpresa de muchos, entre los más de 65.000 asistentes se encontraba presente su todavía esposa. A través de redes sociales comenzaron a circular varios videos en los que se puede apreciar a la empresaria abriéndose paso entre la gente para ocupar su lugar en gradas, aunque quizá pasó desapercibida pues su look era diferente al que regularmente presumen sus redes, pues en esta ocasión se olvidó del cabello largo y luce una melena corta y de color naranja. Varios usuarios consideraban que esta separación era un mero truco publicitario y mencionaron que con la presencia de Anaí en el concierto habrían terminado por confirmar sus sospechas, sin embargo, otros más creen que ella ya lo perdonó. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de la ruptura, días antes de su separación se filtraron varios mensajes de una supuesta conversación que Cass había tenido con una misteriosa mujer, en la que además de intercambiarse fotos, ella aseguraba que habían tenido un encuentro íntimo.